Buenas noches, mi nombre es Daniel Olmedo. Junto a mí está mi esposa Claudia Armas. Antes que nada queremos agradecer al Museo de Ayala y a la Universidad Politécnica Salesiana por esta invitación. Para realizar esta masterclass sobre cocina ecuatoriana en este caso vamos a preparar un plato típico de la provincia de Morona, Santiago, más conocido como Ayampaco. Para este plato vamos a utilizar filete de pescado, en este caso yo seleccioné tilapia. Vamos a utilizar hierbitas, vamos a utilizar hojas de vijao o plátano, vamos a utilizar una yuca, en vegetales vamos a utilizar pimiento verde, tomate, cebolla perla, cebolla paiteña, un limón, ajo, sal comino y aceite y achiote al gusto. En este momento vamos a cocinar la yuca con un poco de sal. Se puede comprar filetes de pescado o en este caso pues yo voy a filetear una tilapia. El proceso es muy simple, hacemos un corte en la cola sin pasar al otro lado, solo hasta topar el hueso. Y en ese momento nosotros metemos el cuchillo de manera inclinada. Al momento de nosotros empezar a cortar lo que hacemos es pasar a través de las vértebras. Entonces nosotros vamos raspando la carne a través de los huesos. Esto que nos garantiza que al momento de filetear el pescado pues vamos a extraer la mayor cantidad de carne y el desperdicio va a ser menor. Esta es la manera correcta de filetear un pescado. Y aquí ya nosotros nos encontramos con el hueso, no hubo desperdicio. Para comenzar con el proceso de armado de la yampaco, vamos a mojar un poco con aceite nuestros filetes. En este caso yo seleccioné tilapia con el fin de que nuestros ingredientes secos se adhieran bien. Posterior a esto, en un lado de nuestra hoja, en este caso estoy utilizando hoja de plátano pero se puede hacer con hoja de bijao igual. Lo que vamos a hacer es sazonar con un poco de sal, pimienta y comino. Yo tengo mezclada la pimienta con el comino. Masajeamos un poco por lado y lado. En este momento lo que vamos a hacer es poner una rodaja de limón. Hay que asegurarnos siempre de que el limón esté sin semillas porque esto puede amargar nuestra preparación. Unos aros de cebolla perla. Dos pimientos. Y un poco de ajo picado. El envuelto de la yampaco lo vamos a realizar de la siguiente manera. Necesitamos un cuchillo para cortar el excedente de hoja. Hay que procurar que a ambos lados del pescado haya la misma cantidad de hoja. No puede quedar envuelto a más de un lado porque la cocción va a ser dispareja. Cerramos horizontal y verticalmente. Y el excedente de hoja lo retiramos. Este plato generalmente en el oriente lo hacen en una parrilla. En este caso pues lo vamos a hacer en una plancha. El fin es del mismo. 15 minutos de un lado. Viramos en la plancha. 15 minutos del otro lado. En este caso vamos a hacerlo en una cocina de inducción. Generalmente este plato se hace en la parrilla pero nosotros vamos a hacerlo en una plancha. Una recomendación es aceitar la plancha para que no se vaya a pegar nuestra hoja. El tiempo de cocción de este plato es de 15 minutos por lado. Mientras se cocinan las yucas, nuestro ayampaco va a empezar a prepararse. Como nosotros realizamos este procedimiento en una cocina de inducción, el tiempo de cocción bajó. Bastó con 5 minutos de cada lado en temperatura 2 en esta cocina de inducción. Nosotros retiramos nuestro ayampaco. Y el emplatado es muy simple. Nosotros podemos acompañarlo con verde, con maduro, con arroz. En este caso yo voy a acompañarle con maduro. El curtido. Y lo tradicional con yuca. Así quedaría nuestro ayampaco. Este es el resultado final de nuestro ayampaco. Les invitamos a todos que participen en esta gincana cultural. Suban sus videos a las redes sociales, etiquétennos y también nos envíen el mail al correo que va a aparecer en pantalla. Les invitamos a todos. Les invitamos a todos. ¡Adiós! Les invitamos a todos.